Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo streaming de Chaski Café, un espacio en el que conversamos con especialistas de la empresa Chaski. Soy Ignacio Martínez, soy el gerente de marketing regional de la marca Chaski, y el día de hoy queríamos traerles un tema fresco, distinto, y que con suerte les va a interesar y les va a causar mucha curiosidad aprender. Les quiero hablar sobre Chaski, nuestra marca. Mucha gente nos pregunta de dónde viene el nombre Chaski. La historia es interesante. Es un nombre quechua, un nombre incaico. En el imperio incaico, si ustedes no saben, el imperio incaico era un gran imperio sudamericano, que para muchos rivalizaba con el Azteca o el Mayer, unía los países actuales de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y parte de Argentina. En este imperio incaico habían muchos caminos, habían muchos caminos empedrados que pasaban por montañas, por costa y hasta por selva. Al igual que el imperio incaico, parte de la potencia de este imperio era debido a estos caminos y debido a la conectividad que tenían. Se dice que en ese imperio una persona podía llevar productos de selva a costa en dos días. ¿Cómo? No cargándolo en llamas, como mucha gente cree. Las llamas cargaban muy poco peso. Las llamas cargaban poquitas cosas, era como una mochila o un poco más. Y las llamas eran pedidas más que nada por su pelaje. Permitían protegerse del frío y además nos comíamos las llamas. Se llama charqui. Es más, o sea, en esos caminos solían transportarse mercancías pequeñas, solía transportarse la gente y y solían transportarse los mensajeros del imperio. Si bien la palabra mensajero per se en quechua no es chasqui, porque el mensajero era como que el embajador. El chasqui era el corredor, la persona que corría o recorría los caminos incaicos de todas partes del imperio. Ustedes miran, ¿cómo era posible que los corredores incaicos puedan recorrer tramos tan grandes? La respuesta es similar a cómo trabajamos hoy en día la logística, aunque ustedes no lo crean. Básicamente se trataba de una carrera de apostas. Entonces, se mandaba un mensaje junto con algo de data. La data en el imperio incaico normalmente se medía con quipus, que son estas como que cuerdas anudadas que ustedes pueden conocer. Se le enviaba el quipus, se le enviaba un mensaje al corredor y se le enviaba algunas pocas mercancías valiosas como oro o como por ejemplo los espóndilus, que eran conchas encontradas en los mares en el norte del Perú y rojas de un color muy fuerte de carmesí, eran casi casi una moneda de intercambio, o cosas como pieles o como plumas, que también eran muy valiosas. Se le entregaba todo esto al chasqui, al corredor, y el chasqui emprendía un recorrido por el camino, corría aproximadamente cinco o seis horas, descansaba y luego volvía a correr hasta donde pudiera. Es curioso pensar que hoy en día los deportes más conocidos del Perú es el atletismo y nuestros atletas peruanos son muy buenos. De repente tenemos algo de esa casta corredora dentro de nosotros todavía. Cuando el chasqui finalmente terminaba su recorrido, le daba la posta a otra persona, le repetía el mensaje, le entregaba los objetos y luego el siguiente iba al siguiente tramo. ¿Qué pasada con ese chasqui que había recorrido un buen tramo? Se quedaba en puntos intermedios que se llamaban tambos. Estos puntos intermedios eran como una suerte de posadas, si quieres, hoteles de la noche en las que se les daba comida, se les daba bebida, descansaban. Normalmente llegaban bien con agua, no había cantintores en ese momento, pero habían canales al costado de los caminos, de modo que bebían agua durante el recorrido. Y esperaban algunos días hasta que llegue un mensaje de regreso. Y emprendían de regreso el recorrido de regreso, de la redundancia. Cuando el mensaje llegaba o el chasqui llegaba al lugar donde debería llegar, llegaba, se anunciaba con un pututo. Un pututo es una concha grande que hacía un sonido tipo como un cuerno, algo por el estilo. Entonces siempre que se grafica esos chasquis, se los grafica con una, una suerte de mochila, este, y con un pututo al costado. Esa es la historia de los recursos altitudinales, de nuevo, hablamos de Cusco, por ejemplo, está en tres mil metros o dos mil y tantos metros. Puno está casi a cuatro mil metros y Lima está a cero metros. O lo que era la cultura Lima en ese momento, o los asentamientos Lima en ese momento estaba a cero metros. Entonces la escalada en los caminos era, necesitaba un, una forma de transporte eficiente, versátil, y esos son los chasquis. Parte de esa, de ese trabajo fue la inspiración de los fundadores, hace ya seis años. Cuando ellos estaban en el tráfico, en la mitad de las avenidas grandes peruanas, ellos decían, ¿por qué no tener un vehículo más pequeño que pueda ser más versátil y que pueda sortear más fácilmente las inclemencias del tráfico y, pues, de las calles peruanas que no son del todo, del todo saludables? Y vieron las motos. Entonces el chasquis empezó con motos, con logística de última milla. Otro chasquis, que es más que eso, chasquis tiene logística interconectada, de punta a punta, inteligente. Pero empezamos con última milla en Perú. Eso es parte de la historia peruana y es bonito que estemos recuperando un poco de esa, de ese linaje logístico, que permitió que el Imperio Incaico sea lo que fue en su momento. Que el Imperio Incaico sea lo que fue en su momento. Pues nada, este, ese es el camino del chasquis, con S, con Q, al chasquis con Z y con K. Hemos pasado del chasquis al chasquis, si quieres. Espero que les haya gustado este, esta pequeña cápsula histórica y de la historia también de chasquis, la empresa en la que estamos. Síganos, tenemos nuestras redes, nuestras redes abiertas. Tenemos un Facebook, tenemos un LinkedIn, tenemos el Instagram. Tenemos un lugar dentro de nuestra web que se llama Knowledge Lab, al que pueden ingresar para ver este y otros videos muchísimo más interesantes, seguramente. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente oportunidad. Visítenos en chasquis.com. Hasta luego. Bye.